Ahora aquí en las noticias con Humberto Cázares La información policiaca más relevante En Zacatecas, en la comunidad de Picones, perteneciente a este municipio, durante la mañana fue localizado el cadáver de un hombre a un lado de un camino de terracería, donde yacía tirado con manchas de sangre productos de heridas de bala, según información de fuentes cercanas a la investigación. El cuerpo fue visto por los vecinos en la avenida Morelos, que es una vía de terracería, así conocida por los habitantes de esta población, quienes inmediatamente lo reportaron al sistema de emergencias 911. Eran las 8.40 de la mañana de este viernes, cuando las autoridades fueron alertadas de la presencia de un sujeto tirado en la intersección de dicha avenida en la carretera que conduce a la salida a Jerez. En Tabasco, dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un accidente vehicular en el que participaron tres vehículos la noche del viernes en la carretera Federal 54, en la comunidad de Morones. El accidente ocurrió cuando una camioneta Nissan no pudo esquivar a un trailer que venía en sentido opuesto y chocaron de frente. Tras el incidente, otro camión no alcanzó a frenar para evitar a los autos colisionados y también le tocó ser parte del que ya era un aparatoso accidente. Por si no fuera poco, el combustible del tanque de un camión se rompió y gracias a un ligero chispazo, los vehículos comenzaron a incendiarse instantes después. Fue necesario el apoyo de bomberos de Jalpa, Tabasco y Villanueva para sofocar las llamas, mismas que acabaron por completo con los dos camiones. En Fresnillo, una joven de 15 años se salvó de ser violentada sexualmente la tarde de este viernes en la colonia Ejidal 3. Fue Javier, de 46 años y papá de la víctima, quien llamó a la policía cuando se enteró de que su hija había sido agredida por un sujeto en la colonia Ejidal 3 a espaldas de las instalaciones de la feria. Las autoridades se movilizaron poco después de las 2 de la tarde, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera el reporte de la tentativa de violación. Varias patrullas acudieron al lugar y entrevistaron al papá de la afectada, quien describió al agresor como un hombre que vestía pantalón oscuro y una camisa color marrón. El individuo, a saber que había sido denunciado, huyó del lugar a bordo de una motocicleta. En Zacatecas, un sujeto fue asesinado en la colonia Miguel Hidalgo, segunda sección de esta capital, ubicada a unos metros del mercado de Abastos, cerca de un área deportiva y un tanque elevado. Aunque al arribo de las autoridades confirmaron la presencia de un hombre sin vida en la calle 6 de enero, no informaron respecto a su identidad, limitándose a señalar que presentaba al menos un disparo de arma de fuego. Asimismo, no se precisó el hallazgo de casquillos percutidos y si la víctima era vecino del lugar, si ahí había sido asesinada o únicamente fue el lugar donde abandonaron el cadáver. Al sitio, llegaron elementos de varias corporaciones policíacas que mantuvieron acordonada la escena del crimen, hasta que las instancias ministeriales terminaron con las primeras investigaciones. En Fresnillo, una mujer transexual de 33 años fue encontrada sin vida en el interior de una estética ubicada en Plateros. Los hechos fueron reportados poco después del mediodía del domingo, cuando sus familiares acudieron a visitarlo y encontraron el cadáver. Fue sobre la calle Cuauhtémoc que se registraron los hechos. Al lugar se movilizaron los paramédicos de protección civil, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero ya nada se pudo hacer. Aunque no se detalló cómo fue que dicha persona falleció, se informó extraoficialmente que se había suicidado ahorcándose. El sitio fue acordonado por los elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva. Las autoridades oficiales informaron que la mujer transexual era conocida como Itzel. Con información oficial y de diferentes medios de comunicación, B15 Noticias.